Termina devolviendo Franco Romero, jugando por sector central para Francisco Ginela Avance al número 17, levanta la cabeza Ginela, pica Freddy Martínez Pelota de Ginela para Freddy Martínez, que buena bola, va a la lateral izquierda Martínez El centro atrás está, Fagundes está, sacó justo Guichón al rebote, Fagundes, se enganchó, goooooool 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 Gol de Nacional, gol del tricolor, recién ingresado, Franco Fagundes Qué pelota de Ginela, para Freddy Martínez, el pibe que está debutando Que desbordó y mandó un centro atrás espectacular Para el propio Fagundes, que llegó, controló, definió Primero hay un medio gol de Guichón, pero después es el propio Guichón El que ante el remate de esa bala, no despeja bien y se la deja servido a Fagundes Que cuando tuvo para ejecutar, enganchó de una forma tan sutil Y Guichón voló, y Guichón no pudo Y Fagundes definió arco vacío, para en tres minutos del segundo tiempo decir que Nacionales Le ganaron a cero potencia Y puede empezar a sacar la mufa Fagundes, no, pero quiero remarcar dos o tres cosas Notable lo de Ginela, muy bien lo del lateral Vive joven, Freddy Martínez, la metió donde había que meterla Después llega Fagundes, la pelota rebota Pero muy bien Carneiro, porque si Carneiro participaba de la jugada, era offside Se quedó quietito, como una estatua Fagundes no tuvo problema, enganchó hacia el medio barco vacío Creo que empieza a liquidar esto Puso un jugador más ofensivo, recoba para el segundo tiempo Y dos minutos alcanzaron para llegar al gol Notable Fagundes, al no pegarle, enganchar Hizo pasar a todo el mundo y definió tranquilo Para poner el uno a cero y encaminar el triunfo de Nacional Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador Mira para el guato Se viene Franco Fagundes, querido Caño, Fagundes al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo de Fagundes! ¡Golazo de Nacional! ¡Más malo que hizo Franco! Venía Fernando Martínez y Puyol Vino Puyol, que no es Carles, que es Lucas Y le metió un caño asesino Y cuando se arrimó al arco Definió a tres dedos Al palo Del arquero Estefano Perdomo Que llegó a rozarla, pero no va a sacarla ¡Golazo! Se hizo Fagundes Dobleste del número 10 Y Nacional en 17 minutos le gana 2 a 0 potencia Liquida el partido Pero creo que la noticia más importante para Nacional es que un día volvió Fagundes Por confianza Porque se la jugó Porque hizo lo que hacía hace un año En este año casi nunca lo había hecho Le tiró un caño a uno Driblió a otro Y cuando le quedó Perfilada para su pierna derecha Pero su cuerpo no quedó Bien acomodado Para mí Le pegó un puntazo Para mí No fueron tres dedos Para mí Jugada de Fuchal Para mí Lo mató un pelotazo A Estefano Perdomo Un caño al estilo Ronaldinho Y un puntil al estilo Romario Uno de los jugadores Que necesitaba recuperar Nacional Que necesitaba meter en caja Recoba cuanto antes Porque fue darle cosas importantes Haciendo dos goles Cambiando el partido Desde el banco de suplentes Y dándole la clasificación a Nacional En un triunfo que sirve desde lo anímico Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Hay córner que toma Nacional Jugada preparada Alberti Cae un hombre penal Cayó Polenta Penal Penal para Nacional En Rubito El complejo de Rubén Aprameante En estilo deportivo Y social al aire libre Rubito te espera en Maldonado Ruta 39 Perimetral Por reservas Al 095 081877 Lo bajaron a Polenta En 22 minutos y medio Casi 23 Y ya va a haber Penal para Nacional Alberti tocó en corte Y cuando iba el patrón Diego Polenta Miranda El que había sacado usted Jeje Fue el que terminó Siendo en penal Si yo creo que es muy tonto Muy tonto Porque llegaba Polenta Miranda llegó tarde Lo termina Derribando Para mí Bien cobrado Por Esteban Guerra Pero una tontería Sobre todo por el sector Del área Donde estaba Polenta Le va a pegar el colo Penal Para Nacional Para mí fue falta Sobre Polenta Yo la había visto Más clara La mano que después Terminó siendo En el medio del área Igual el juez Cobró penal No sé cuál de todo Va a llegar el colo Por el tercero Juan Ignacio Ramírez ¡Gol! 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 El de Nacional Gol del tricolor Juan Ignacio Ramírez Es veintitrés y medio De penal Lo bajaron a Polenta Lo ejecutó el noventa y nueve El colo Juan Ignacio Ramírez En uno de esos penales Que para mí son inatajables Altos al medio del arco Al techo del arco Notablemente pateados Por el colo Más liquidado que nunca Esto Nacional 3 Potencia 0 El Nacional ya liquidó El partido hace rato Ahora tiene Veintipico de minutos Para ver si puede mejorar Alguna cosita En lo colectivo También afirmarse En lo individual El colo entró No le había tocado Le dieron el penal La verdad Le pegó muy bien fuerte Al medio imposible Salvo que se quedara parado Perdomo Imposible atajar Sí, totalmente inatajable El penal Pero sobre todo Jugadores recuperando confianza Había sido lo de Fagundes Y en esto también Para el colo Que más allá de que ha hecho Algunos goles A lo largo de clausura Siempre es bueno Para un centro delantero Anotar Lo hizo de penal Bien rematado 3 a 0 Vivi la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Tiro libre Que va a tomar La tiene Montiel Acá va Marcos Montiel Con el envío Saca Para la mitad Ignacio Rodríguez A la segunda pelota Corren varios Se la queda Leandro Lozano Lozano para quién Lozano para Alberti Desbordo Alberti Centro de Alberti Y el colo Gol Gol Anglio Nacional El cuarto Lo puso el colo Doblete de Fagundes Doblete de Ramírez Dos jugadores A recuperar El Nacional Que hoy Con potencia Lo están haciendo Cuatro a hacer el bolso Y pueden venir Varios más Definió muy bien El colo Pero la verdad Lo de Alberti Fue muy bueno Ya lo decíamos En el primer tiempo Le da una cantidad De cosas Hace medio campo Me parece que es otro De los futbolistas Que hoy aprovechó Y decíamos Ante el partido Alguno capaz Que se mete En el equipo titular Creo que va a ser Más de uno Cuando Se vino el primer gol De Nacional Estaba de caer La catarata Y empezó Con ese primer gol De Fagundes Ahora aparecen goles Por todos lados Se florea El tricolor El cuarto Lo hizo el colo Ramírez Para Nacional Vivi la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador La catarata La catarata La catarata La catarata La catarata